Siento que hay un secreto En tu corazón escondido No deje que pase el tiempo y dame lo que te pido Cuando te miro a los ojos, algo yo veo escondido Y cuando paso por tu lado, no es un secreto lo que te pido Siento que hay un secreto en tu corazón escondido No deje que pase el tiempo y dame lo que te pido Siento que hay un secreto en tu corazón escondido No deje que pase el tiempo y dame lo que te pido Si es que tu me sientes pena, yo te lo voy a decir Si es que tu me quieres morena, ese secreto en tu corazón te voy a decir Dímelo Siento que hay un secreto en tu corazón escondido Oye negrita lo que te digo, escúchame abuela lo que te pido Siento que hay un secreto en tu corazón escondido No me lo niegues, no te me escondas mulata Si te nota la mirada, estás enamorada Siento que hay un secreto en tu corazón escondido No deje que pase el tiempo y dame lo que te pido No deje que pase el tiempo y dame lo que te pido Dímese el secreto, dímelo ya Lo siento, escondido Y lo que quiero es que me digas tu secreto ¿Me quieres o qué? Dímelo Siento que hay un secreto en tu corazón No es un secreto lo que te pido Dímese el secreto, dímelo ya Dímelo, 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 dímelo Siento que hay un secreto en tu corazón ¿Quieres o me dejas? Tú me vas a querer, nene Dímese el secreto, dímelo ya Y no me digas que es muy tarde ya No voy a cambiar mi querer No, no Todo la pena que sentí conmigo Y lo único que había era un secreto escondido Dímese el secreto, dímelo ya Y yo te miraba y tú me mirabas y tú me gustabas Dímese el secreto, dímelo ya Yo busco, yo busco y lo encuentro Dímese el secreto, dímelo ya Ese secreto que tienes conmigo, dímelo ya Dímelo mami De una vez, ¿para qué esperar?